El sol que se asocia a la fiesta y cada vez más gente caminando a lo largo del 18 de julio y arrimándose a cada uno de los escenarios que hay montados para la vocación. Aquí está Alejandro Valvis, ya culminando con su actuación en esta última canción que se llama Nebulosamente, una de sus canciones más conocidas y los dejamos escuchando a este gran cantautor uruguayo. Nebulosamente, la boca se va, no hay nada de chica de estar hoy acá y a sus pies te cantarán que su forma la mar tus ojos se notarán, lágrimas al caminar y el recuerdo de ayer suena en este cárcel en este momento puede ser que el corazón se va, no hay nada de chica de estar hoy acá y de estar hoy acá para regresar y de estar hoy acá todos los próximos de la